Muy buenas a todos, soy Virujey, bienvenidos a Raid Shadow Legends Buenas semanas 118 de juego y esta semanita pues me van a dar 10 trozos de este campeón que no quiero, de burda Bueno, hay que sumar para llegar al siguiente Y lo más interesante, así que tal, quizás el cristal Otro, pues el anillo puede salirme bien o no Pero el cristal sí que está muy interesante A ver, llegará tarde después de este por 2 Pero ojo, para juntar para el siguiente a ver si por fin me sale Madame Serry Y es que esta semana hemos tenido un montón de novedades en el juego De verdad que muchísimas gracias por todo el apoyo al vídeo anterior Ha tenido una locura de visitas, una locura de likes Muchas gracias por los comentarios de verdad Y esta semana también hemos tenido evento por los de vacío Donde he vuelto a no sacar a Madame Serry Hemos tenido una semana repleta de eventos y torneos Donde no nos han puesto trozos de campeones Yo les decía que muy probablemente pues nos iban a poner trozos de campeones Porque todos los años aquí poníamos Llevan dos años creo que poniendo O el año pasado al menos pusieron Ya me estoy columpiando y solo fue el año pasado Pero ojo que yo esperaba por aquí algunos trozos O aquí ganando y no nos han puesto Nos han puesto menas Tendremos que darle la gracia supongo Pero se echan de menos esos trocitos También hemos tenido un evento que muchos decían que era para ballenos Y yo creo que simplemente había que gestionar un poco bien los recursos No era fácil pero es que las recompensas estaban muy bien Normalmente los eventos prefusión suelen ser un mojón Nos dan 4 porquerías y ya está Pero este está muy bien En este nos dan un barril y dos menas del cabo legendarias Dos de las de 6 estrellas Así que genial También 100 gemas Un librito que está muy bien Lo otro pues bueno los martillos están muy bien El resto más bien me Y para ello hay que ir guardando pues fragmentos del vacío Se lo decía en el vídeo de las novedades y demás Y yo he guardado Así que por ahora me quedan 4 Realmente abriendo 1 ahora Que lo vamos a abrir ya Me siguen quedando 3 para abrirlos esta noche Y abrir 50 verdes ¿Por qué abro un ojo? Pues a ver si le hemos dado un cerrí Y lo grababa Y mi niña no quiere salir O cardenal o algo bueno He abierto un montón de épicos Si nos venimos por aquí van a ver que A ver he abierto buenos campeones Trozos de campeones Con los pocos fragmentos que tenía Tenía no sé 12 quizá Ha abierto menos de 12 Pues ya ha llegado por aquí Tengo 1900 puntos No sé si se han sumado los de ahora Con los que abriré esta noche Pues prácticamente seguro Llegaré al barril Eso espero Espero llegar al barril Si no pues pusearé un poquito con verdes Hasta llegar al menos a este libro Porque Oye Mil verdes a cambio de un libro y un barril Pues puede estar bien Yo creo que van a ser algo menos de mil verdes Así que por esa parte guay Y espero de verdad Que todos hayan podido hacer el evento Porque las recompensas estaban muy bien Y había una de las cosas Que ustedes me decían el jueves Que me había olvidado de enseñarles A ver No me había olvidado Lo había dejado a dredes sin enseñar Que era lo del vídeo del tercer aniversario No lo quise enseñar en el vídeo del jueves Porque ya había un montón de contenido Y dije Oye Lo vamos a dejar para el domingo Lo vemos todos en el resumen semanal Porque es el resumen de mi año Así que en esa parte Bien Tenga en cuenta que si comparten el vídeo Les regalan dos llaves de voz de clan Plata Un librito Un fragmento azul Que está bastante bien Porque bueno Dentro de dos semanas Tendremos eventos por dotazules Habrá apertura en el canal Así que estén muy atentos La apertura del vacío esta semana Como siempre Pues la tendrán el martes A no ser que haya alguna novedad Muy importante O algo en el juego Que en ese caso Pues pondré ese vídeo Y rodaré la apertura Al jueves Pero no va a ser No es lo habitual Así que no creo que ocurra eso Así que vamos a darle al botoncito Vamos a verlo Creo que Si le doy aquí Deberían poder oírlo Espero que sí A ver si yo creo que se está oyendo No sé a cuánto volumen se está oyendo Pero espero que ustedes Lo estén oyendo en el vídeo Si no F lo van a ver sin sonido Espero que no salga muy alto Y que no lo deje sorda Sigamos allá Y yo creo que se debe Vamos a ver El vídeo está espectacular Está muy bien Esta ya se lo han currado mucho Y verás Qué marca has dejado En nuestro mundo Teleria ha visto Vamos a ir parando Bueno Esto es el juego Lo que ha ido avanzando La cantidad de jugadores La cantidad de Campeones nuevos Que han ido saliendo Yo creo que realmente Tantos jugadores Como nos dicen aquí No creo que queden 73 millones de jugadores En este juego Si quedan 70 80 mil personas jugando De manera activa Yo creo que Es una buena cantidad Pero Se ve que he registrado Al día de hoy Pues hay 73 millones Bueno Más 105 millones Y vamos a ir viendo Qué he ido haciendo yo Mi legado Tus fuerzas han aumentado Fuerzas han aumentado He obtenido 564 De 676 Y me faltan 112 Campeones Para tenerlos Todos Sí Probable Probable Es decir No Probablemente son solo Los que tengo guardados Pero no Es muy probable Que me falten No sé A lo mejor son muchos Quizás son solo Los que tengo Estoy entre 1,5 De mejores jugadores Mentira Soy mucho peor Son los campeones Que más has usado Sin duda Sin duda Mi ataque de arena Evidente que la uso En mazmorras Y juego mucha arena Mi favorito Has ganado la gloria En mazmorras Me llamo Dragón 25 Lo que suelo hacer 12 mil intentos De dragón ¿No está mal? 5400 de caballeros De fuego Esto hay que arreglarlo He hecho pocos caballeros De fuego 2200 de golem de hielo ¿A quién le importa El golem de hielo? Ahora sale Miru Yo sé que juego Golem de hielo 10.000 laberintos De minotauro Últimamente 8.000 arañas ¿Cuántas dragones Habemos hecho? 12.000 No, no son tan pocas No son tan pocas Y has obtenido Grandes riquezas He obtenido 17.000 artefactos De los cuales 1.400 Han sido legendarios Es decir, uno de cada 10 Uno Uno de cada 11 Total de accesorios 7.700 Vale ¿Fragmentos? Entiendo que de mazmorra Entiendo que son los que me han salido De mazmorra Desde que llevo jugando Y no, copos de clan Que los he comprado Ni de broma 612 millones De plata He ganado 21.000 batallas De arenas Y 21.000 veces He dado Al botón Más las que he perdido Sin duda Mi grupo preferido Ese ataque Ese equipo de ataque Es muy bueno Este porcentaje Es en los últimos 90 días Noticias por aquí Y es cuando las arenas Han estado muy complicadas Normalmente estoy en torno Al 90 y pico Siempre pico en algún equipo Donde la lío Pero normalmente 9 de cada 10 batallas Bueno Todas las medallas Que he ganado Fue todo de oro Y mi gran salón Vale Esto es un fake Aquí ya les adelanto Que en el momento Que hicieron el vídeo No tenía esta subida Pero ya tengo subida Esta resistencia de aquí Pero bueno Vamos por el buen camino Mejor categoría oro 5 He estado un platino Realmente Desde el 1 del 1 de 2021 No, no, no Está mal Yo he estado un platino Este año Sin duda He estado un platino No he acabado un platino A lo mejor es la mejor categoría En la caja Esta ha sido tu mejor defensa De arena Mi mejor defensa de arena Tengo un equipo mejor Has luchado con honor En guerras de facciones Pero de hace poco He completado 100% Fistas de su puesto Glyphos he obtenido bastante Vale Sirves bien a tu clan 1600 estrellas Obtenidas de clan No hizo muchas o pocas Jueganmelo en los comentarios 16 misiones Me falta la de esta semana Por cierto 31.000 euros Has dominado al señor demoníaco 2500 veces Máxima puntuación En super pesadilla Yo no aproveché el bug De geomante Sé que a muchos aquí Les sale locura de daño Pero yo no tenía geomante En esa época Así que no No pude aprovechar el bug Pero este es un daño real Si esto es daño Yo creo que esto No es super pesadilla Yo creo que esto es el daño Que le he hecho al brutal Que es el más daño que le he hecho Creo que al brutal Le he hecho 99 millones Has ascendido la torre del destino Solo 1,2 6% de la gente Ha conseguido acabar la torre difícil Has ascendido la torre del destino Y las he acabado todas Yo creo que esto Deberían hacérselo mirar Es poco por ciento Bueno no Realmente no está bien Has hecho muchos logros Pero tu leyenda Acaba de empezar ¿A dónde te llevará? Si había algo En plan Típico spoiler Rollo Marvel No me fijé Yo creo que no hay Y la verdad que está muy guapo el vídeo Recuerden compartirlo gente Aunque sea ustedes mismos Para poder obtener esta recompensa Yo creo que la voy a compartir hoy además Porque hoy el bot de clan Estaba rojo El super pesadilla Y me vendrían bien esas llaves Hoy he hecho solo Super y pesadilla Por ahora creo Si pesadilla corté llaves Me vendrían bien No De pronto no No sé Bueno a lo mejor para ser brutal Difícil No sé A lo mejor las cojo No lo sé todavía Y bueno vamos a ver el resto de cambios Que he hecho esta semana en mi cuenta Una de las cosas que pueden ver Es que sigo teniendo poca plata Y es que sigo muy loco Con el tema de aumentar los espacios De los campeones Quiero llegar al tope Oye por desbloquearlo Básicamente por tenerlo También es más cómodo Para cuando me pongo a abrir verdes y demás Realmente yo creo que tendría que haber abierto Todos los huecos principales Antes de los de la cámara Es una recomendación para ustedes también Yo creo que renta más por aquí Para la hora de abrir mucho verde Vale si lo que quieres acumular campeones Pues renta más la cámara En mi caso tengo la cámara a tope Tengo esto por aquí No sé cuánto me pide la siguiente Pero yo creo que en torno a 18 19 millones Veamos 19 millones Sé que renta más con gemas Me han dicho ustedes Pero las gemas las puedo usar Para farmear Y conseguir por el camino Ítems o lo que sea Así que Voy a seguir con la plata A ver si la semana que viene Quizá no para los 3 huecos Pero O sea para los 3 aumentos Pero seguramente La semana que viene Si que le de caña Y voy a intentar al menos Sumar 2 Que en el siguiente resumen semanal Tenga 390 Hay un problema Y es que viene la fusión La fusión viene el martes Habrá un mejora de artefactos Tengo que guardar plata para eso Así que tengo que tener cuidadito Porque además Ya no tengo tanta plata Que sacar de los ítems Si venimos por aquí Ven que tengo 1100 Estuve vendiendo bastantes cosas Vendí sobre todo Un montón de ítems divinos De los que tengo por aquí De estos de Velocidad divina Vida divina Probable de crítico Todo esto Estuve vendiendo Los que eran de 5 Si venimos Pues ven No tengo casi nada Aquí dejé alguno Bueno no Dejé los de 6 En velocidad divina Dejé todos los que tienen velocidad Por supuesto Aquí si que los guardo Pero fui un poco más estricto Con esto Porque no los estaba usando Realmente dije A ver le quiero poner a un campeón Un ítem de 5 estrellas Aunque sea divino No Realmente no Yo estuve vendiendo de ahí Vendí muchas botas Porcentuales Que tenían velocidad Pero que no me convencían Los sets O que la bota en sí No me convencía Sin rolearlas Si quiera Tenía que haberla roleado Pero bueno Estuve vendiendo Vendí botas de velocidad De 5 estrellas Que tenía muchas Y que tampoco las quería usar Y algunas de 6 Que tenían algunos sets 4 o 5 copias de botas De sets de dormir Por ejemplo Porque no las voy a usar Se me quedan 2 o 3 botitas Y con eso saqué Un poquito de plata Así que tengo que tener cuidado Con la joyería También estuve vendiendo Tengo muchas Tengo que hacer otra limpieza Pero joyería Estuve vendiendo Sobre todo 5 estrellas Todavía me cuesta Vender los de contraataque Estas cositas de 5 estrellas Así Pero Las acabaré vendiendo Seguramente también Y voy a empezar también Seguramente a acabar Con los de 6 estrellas azules Que no me terminan de convencer Así que O que tengan Yo que sé Tenga varios Y que tengan el stat aquí Plano Como ven el de ataque Este tiene ataque y velocidad Me tienes que creer Porque lo tapa mi careto Pero Son candidatos a venderse Y como otra de las cosas Que hice esta semana Fueron los clanes contra clanes Si venimos por aquí Tenemos otra copita La número 13 Eh Un décima vez ¿Cómo era la canción de Real Madrid? No es que antes puso por aquí Penalti en Andal Estaba jugando en Madrid Contra Sevilla Cuando estaba grabando Por eso ya he grabado Un poquito más tarde Porque vi que en Andal Había puesto penalti Y dije ojo Y puse el partido Y me entretuve viendo el partido Pero Tenemos una copa más La treceava Bien Por esa parte Bien Estamos a punto de llegar Al siguiente nivel Y el siguiente nivel Me interesa bastante Porque notamos un 2% más de plata En la campaña Y se va a notar Y luego la siguiente mejora Es en 17 Que vamos a tardar en llegar ahí Pero Este 2% parece que no Pero sí que se nota Los dos espacios en la tienda Me Ahí me dan más bien Igual Vamos a tener ahí Mena del caos Y fragmento del vacío Que sí que está muy bien Pero a mí ahora mismo Solo me da la vida Para comprar Mi bonito trozo de campeón Y mi bonita skin Por ahora Los accesorios me siguen tentando Pero ustedes saben que yo estoy guardando Para semanas donde pueda jugar menos O que no pille tantas misiones O que la Hydra de pronto Pues no la pueda hacer O lo que sea Y en ese caso Pues tener una reservita Para poder comprar Y no fallar Y llegar El día que se pueda A conseguir tanto la skin Como el campeón Y el clanes contra clanes Ya les digo Que les dimos Una auténtica paliza Conseguimos ganarle Sin que ellos Llevaran ningún ítem F por ellos Pobres de ellos Y llegamos casi 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 A conseguir La última pareja de accesorios Conseguimos 6 De los 8 posibles Lo cual está muy bien Tenemos un grupo ahora Muy sólido De gente muy buena En el clan Gente que juega bastante Que puntúa mucho Que hace misiones Que le dan caña Al bot de clan Están cayendo Todos los días Casi todos los bosses Eso no se veía en mi clan Desde hace nunca Básicamente nunca Pero están cayendo Todos los días Hasta el normal Prácticamente Brutal y difícil Caen sí o sí Y le doyac Normalmente también Le da alguna llavita Al normal Un tío que juega Bastante Yo muchas veces Si tengo llaves de más O lo que sea También le doy al normal Incluso normalmente Estoy dándole hasta el difícil Con lo cual estoy consiguiendo Más cofre Y está muy bien Otra de las cosas Que nos hemos planteado En el clan Es darle más caña A la hidra Cosa que esta semana Todavía no hemos hecho Como pueden ver Solo 8 personas han jugado Pero es lo típico A la hidra hasta que no se está acabando El último día La gente no la juega Pero nos estamos planteando Empezar a usar equipos De manera más inteligente Cuadrarlos bien Centrarnos bien todos Para poder conseguir Tanto los dos cofres de difícil Como los dos de normal Y también intentar Desbloquear brutal Para empezar también A jugar brutal A ver Y esto es como El bot de clan normal Aunque nos cueste más llaves Seguro que luego Rentan mucho más Tener dos cofres guardianes Aquí Que tener los cuatro cofres de atrás No lo sé Déjenmelo en los comentarios Pero yo creo que sí Así que vamos a intentar Pusear más entre todos Yo también tengo que jugar más Porque esta semana Si todo va bien El martes Cuando se reseté la hidra ¿Martes? Sí, martes Martes miércoles Cuando se reseté la hidra Por fin tendré a Mitrala Mírenla aquí Me dieron las seis piezas Que les dije Ahora con que me dé cinco La hidra Ya me va al día Y tendría la bonita De Mitrala Mitrala que es una bestia Que la ha visto a las arenas Que es un muy buen campeón Que estoy loco por tener Y también tengo casi Al Gonlo piel celeste Les había dicho Que en la torre del destino En esta rotación Si todo iba bien En la difícil Iba a llegar a 82 trozos 82 trozos Que hemos llegado Sí señor Venimos por aquí Estoy muy orgulloso Estoy muy orgulloso De que he vuelto A terminar a normal Esto es la difícil Que diga ¿Qué hago? Hostia 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 Estoy con aquí Que pico donde no es A ver En la difícil He acabado Vale Estoy farmeando araña Porque sí Para variar un poco Ya les decía Que tengo demasiadas piezas De set de escarabajo No voy a usar más Y para probar algo La araña No puede ser Pero bueno Seguramente la próxima vez Que vuelva a haber araña de hielo Si dentro de tres meses Farme araña de hielo Este set sí que no me gusta nada Pero probaré el de araña de hielo Y aquí tengo todo acabado La torre difícil Las salas secretas Todo Y en la normal Vamos al día también Vamos por aquí Hemos ido acabando Todas las salas secretas también Objetivo pues Acabarla También la acabaremos Esta rotación Y con esto Lo que hemos conseguido Es avanzar en progreso He avanzado un montón Me queda terminar De forjar los guantes Que no sé por qué No lo terminé En los clanes contra clanes Tuvo que ser un despiste Pensé que ya estaba aquí En esto de orden sagrada Y es que orden sagrada Tarda un montón en abrir Si le vamos por aquí Orden sagrada Tarda tres días más Después de engendros Que ha vuelto a abrir De nuevo hoy Creo que eran engendros Lo que tenía que hacer Oren sagrada Faltaban como diez días O siete días Una locura Entonces F por mí Tendré que avanzar por ahí Haré los guantes Seguramente los haga ahora Para no despistarme Avanzaremos por aquí Luego me quedará Los 30.000 puntos de torneo Que si van a estar más fastidiados Pero con la fusión en medio Seguro que lo puedo hacer Y seguir avanzando 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 Y prácticamente Yo creo que en la siguiente Rotación de la torre Pues ya debería estar O sea que Se me complique mucho la torre Que espero que no Si esta es la más Que se me pueda atravesar 12 secretas De la torre del destino En difícil Porque nunca las he terminado Todas en la segunda rotación Pero yo creo que Al final sí que podré Y si no puedo Pues subiré campeones La cosa es sacar al lagarto Que también tengo Un montón de ganas De tenerlo Y con esto Les podré traer guía al canal Podremos ver Como funciona Ballenearlo Y podremos ir Terminando el juego Del todo Lo poquito que ha quedado Por hacer Una cosa que no les enseñé Que se los dije En el otro En el vídeo Cuando estábamos viendo El vídeo del aniversario Es que ya tengo La resistencia del vacío a tope Y miren todo Lo que he juntado aquí Para esta resistencia Ya prácticamente la tengo La siguiente semana No hay clanes contra clanes Así que juntaré de sobra Y juntaré además Para otra mejora más Podré terminar esto Y seguramente Pues subiré una de estas defensas Y si puedo Incluso pues las dos Si me da la vida Pues subiré las dos Porque las arenas Están muy fáciles Si ven por aquí Pues tengo el 91% Que les decía Y he ganado 200 batallas Bien, vale Tampoco es que le haya Demasiada caña No estoy gastando gemas Debería gastar gemas en arena Porque ahora está fácil De farmear Tú de venir por aquí Y verte un campeón Solitario Abandonado En plan Farmeame bebé No se se veía Desde hace mucho tiempo Así que venimos por aquí Le damos una paliza A esta Lilitu O la intentamos Porque tiene collería Que no deja que la palice Joder, que dura es Mata a la mediadora Vale, listo Muerta Pues yo La arena está Muy farmeable Muchos de ustedes Me han dicho Que han llegado a oro 4 Después de un montón de tiempo Intentándolo Justo ahora Cuando nos va a hacer falta ¿Vale? Y es que si refrescas Miren, miren Qué maravilla Nuevamente Un montón de equipos farmeables Ya les digo Que debería gastar gemas Debería venirme aquí Empezar a gastar gemas Y aprovechar Para darle un empujoncito Al gran salón La verdad Porque Yo creo que es el momento Si ustedes tienen la oportunidad Denle caña también Ojo Ese sweet parry Me va a reventar Gente Lo sé Ojo Pues no No pego mucho No pego Ojo Todos aturdidos Todavía me decían al otro día Viru ¿De verdad vale la pena Ponerle así en esa El aturdir? Sí Sí vale la pena Y ya luego me termino De farmear esto Y lo último Básicamente que me queda Por enseñarles Es las arenas Tres contra tres Arenas tres contra tres Donde ayer Estaba aquí En puestos de ascenso Gente De verdad Estaba en puestos de ascenso Antes de acostarme a dormir Me levanté Y me han dado Infinitas palizas Si venimos a historial Derrota 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 De aquí Pero Ya les digo Que ya toda la semana Han puesto de ascenso Y me han caído Pues palizas infinitas ¿Conseguiré esta semana Subir? No lo sé Mantenerme Prácticamente seguro que sí Mira Aparecen equipos Que son fáciles Gente que ya les da igual Que están farmeando ultimadores Les da igual Intentaré Pues colocarme como por aquí Ahora me verá alguna serie Seguramente o algo Y mientras pues le iré dando Refrescando Sobre todo A ver si consigo subir En estas categorías tan altas Yo creo que es complicado De todas formas Tendría que ponerme muy arriba Tener una defensa de arenas Muy buenas Que no es mi caso Tengo pues Estos grupitos Claro Son los mismos que son ataques Básicamente No son los mejores grupos Muy fácilmente contereables Aquí le metes un tournament Y salgo volando Aquí también le metes un tournament Y salgo volando Aquí me pegas con una trunda Y salgo volando Yo que sé Son fácilmente contereables Pero Si puedo Subo La semana pasada También estaban puestos de descenso Creo Hacia Plata 4 Y al final subí a oro 2 Así que Si me lo propongo Quién sabe Y sea la primera vez Que llegue a oro 3 Y bueno Hasta aquí el resumen semanal De esta semana Espero que les haya encantado Ya saben como siempre Que si les ha gustado Pueden apoyarnos De un like Muy fuerte Que pueden suscribirse al canal Si aún no lo han hecho Den la campanita Para estar al tanto De los próximos vídeos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!